Le habían pedido un tiempo. Mirá Javier, déjanos organizarnos, así le habían dicho desde el Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos, déjanos organizarnos para buscar el reemplazo, ¿no? Y por lo menos bancanos hasta después de las elecciones. Lo hago bien sencillo al lenguaje para que la gente lo entienda. Bueno, Carolina García sería la nueva directora a asumir el próximo lunes o martes, no se sabe bien el día y la hora. A esto se lo confirma la doctora Muñoz del Ministerio de Salud, el director, todavía Javier sería todavía el director del hospital, porque presentó la renuncia, pero le dijeron esto, que lo banque un poco al Ministerio hasta que consigan reemplazante, ¿no? Así que bueno, ahora está de licencia Javier Sur, pero asumiría la obstetra Carolina García como nueva directora del hospital para la próxima semana, probablemente lunes o martes, según lo que manifestó la doctora Muñoz al agente del hospital San José. Así que se da dentro de todo una transición ordenada en el marco del nosocomio local. Recordemos que Javier Sur puede llegar a ser un funcionario... Sí, es uno de los nombres que está circulando. Yo no sé si no va a ser el funcionario más importante, él junto a Cayo Gómez, de la futura gestión de gobierno de Ricardo Bravo. Así que ahí quedamos en hacer una notita. Si tenemos tiempo, lo hacemos hoy con Javier Sur para hacer un balance de lo que ha sido su gestión como director del hospital. Si no, lo dejamos para mañana. Gracias. 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 Gracias.